¡Suscríbete! Porque Luciana está complicada ¿Qué pasó? Acaba de ser denunciada Ante la justicia penal Junto con todas las compañeras de las Leonas Por el delito de daño Después del partido Donde salieron campeonas Fueron a un boliche en Rosario Donde rompieron Todo lo que había A su alcance Soledad García Lucha, daño, instigación ¿A qué? Instigación, así dijo el abogado del boliche Pero hay que chequear